Un afectuoso saludo para todos los miembros de la comunidad de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista, en esta nuestra tercera semana del semestre académico. Es importante mirar que paulatinamente se van desplegando los esfuerzos para generar las inercias que se requieren para que el ejercicio de lo académico, lo teórico, lo práctico, se complementen y den pie para que el esfuerzo acumulado y conjunto entre los diferentes actores den sus frutos en términos de la calidad y continuidad en el desarrollo del conocimiento. Una invitación para que también como estudiantes, profesores y administradores recordemos las tres funciones sustantivas de cualquier institución de educación superior. La docencia, las relaciones interinstitucionales o internacionales, la investigación. Queremos hacerlas bien hechas, que ustedes sean partícipes y que cada quien, en la medida de sus posibilidades, aporte en la construcción de este gran proyecto colectivo. Estamos ya haciendo los primeros pasos para generar aquella condición que nos permita al 26 de mayo del año entrante poder entregar la documentación necesaria para aspirar a nuestra acreditación institucional. Es un propósito de todos. Trabajemos por ello con entusiasmo, con orden y con compromiso. Mucha suerte.